Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! La industria del automóvil es una de las principales industrias a nivel mundial. Un sector que básicamente no ha parado de crecer durante más de 100 años. En los últimos 20, la producción anual de vehículos se ha prácticamente duplicado. Pasando de 54 millones de vehículos producidos en 1997 a 97 millones de vehículos en 2017. Pero también en todos estos años han cambiado mucho las tornas en cuanto a los países que más se benefician de esta industria. A día de hoy, es China quien lidera el número de vehículos fabricados anualmente. Con casi 30 millones de vehículos producidos en 2017. Que sería casi un tercio del total. Seguidos ya muy de lejos por el que fuera en su día rey de los vehículos, Estados Unidos. Con 11 millones de vehículos producidos en 2017. Y luego Japón con 9 millones y Alemania con 5,6 millones de vehículos producidos. Este sector, además, el sector del automóvil, es un sector en constante innovación. Pero yo tengo la sensación de que está transformándose drásticamente en los últimos años. Empujado por la llegada de agentes nuevos, nuevas empresas, gente con la sangre fresca. En este caso, con agentes con gran capacidad de innovación como pueda ser la ya más que conocida Tesla. Y es que estos agentes, estas empresas, nuevas startups, llamémoslo como lo queramos. Están ayudando a que este sector deje de contenerse a sí mismo. Busque explorar nuevas oportunidades sin dejar invenciones o innovaciones en el armario. Por suponer un riesgo a su modelo actual. Que es algo que ha pasado con relativamente frecuencia en este sector. Por poner un ejemplo, aunque Tesla está liderando el mercado de los vehículos eléctricos. Y ha conseguido que este concepto empiece a llegar al gran público. Y con ello está empujando a que muchos otros fabricantes apuesten por esto. El tema del vehículo eléctrico no es ni de lejos un concepto nuevo. Que podemos decir que haya sido una disrupción creada por Tesla. Sino que Tesla ha cogido este concepto que existía ya hace mucho tiempo. Y lo está llevando a la práctica. Y vamos a profundizar un poco en la historia del vehículo eléctrico. Porque a mí me maravilla ver cómo prácticamente antes que se creara los vehículos que conocemos a día de hoy de combustión. Ya existía el concepto del vehículo eléctrico. Y no sabemos por qué razones no ha llegado a la práctica. En 1828, un inventor húngaro, Anios Jetlick, creó un primer motor eléctrico capaz de mover un pequeño vehículo a escala. Unos años después, ya en 1834, Thomas Davenport, inventor del primer motor eléctrico de corriente continua. Instaló su motor, este motor de corriente continua, en un coche a escala. Que era capaz de circular sobre unas vías. Y durante muchos años estuvimos viendo dimensiones similares, no distintas vueltas de tuerca a este mismo concepto. Sería ya entre 1832 y 1839, cuando el escocés Robert Anderson inventó el primer carruaje eléctrico. Este carruaje estaba alimentado por baterías no recargables. Pero no vendría hasta unos años después, bastantes años después, el momento en el que conocimos el que consideramos a día de hoy primer coche eléctrico. Este fue el invento de Andreas Flocken, en 1888, que inventó lo que denominó Flocken Electrowagen. Una especie de carruaje, pues los típicos carruajes de época que podamos imaginarnos de haber visto en películas. Pues un carruaje que en lugar de estar tirado por caballos, era tirado por un motor eléctrico. Pero han tenido que pasar casi 200 años desde los primeros inventos en relación al coche eléctrico, para que alguien haya querido empujar el mercado hacia lo eléctrico. Y podemos ponernos las excusas que queramos, acerca de que la tecnología no está preparada, que hasta ahora no había tecnología suficiente a nivel de baterías, o de recarga de coche, o lo que queramos. Pero la realidad es que, como pasa en otros sectores, este tipo de innovaciones salen adelante cuando alguien empuja de verdad al carro y coge el mercado y tira hacia una parte del mercado con dineros y recursos, que es lo que ha venido a pasar en este caso con Tesla. Saliéndonos un poco del coche eléctrico, estamos viviendo muchísima innovación en el sector del automóvil y mucha más que queda por venir. Por un lado, todo el tema de la conectividad, que llevamos años viendo cómo se va integrando poco a poco en los vehículos, pero que en este año, en 2019, ya lo tenemos como un estándar en prácticamente todos los coches que van saliendo al mercado. Y cuando hablamos de conectividad, hablamos de Wi-Fi que traen en los coches, integraciones directas con cualquier smartphone, asistentes de voz y un montón de sistemas que permiten conectar nuestro coche a la tecnología más actual y que nos permiten que el coche sea cada vez un sitio más útil y que tenga más aplicaciones o que podamos mejorar la conducción con todos los dispositivos que llevamos encima. Debido a la gran cantidad de datos que se generan por los coches, tanto a nivel interno, como pueda ser consumo, movimiento a las partes del coche, desgaste de componentes y demás, como a nivel externo, como puedan ser los destinos a los que vamos, los kilómetros realizados, los patrones de tráfico, las rutas que seguimos… Todo lo relacionado con el Big Data y el análisis de datos está generando muchísimas iniciativas en este sector, entre otras cosas para tratar de mejorar la seguridad de los conductores, pasajeros y evidentemente también de los viandantes. El sector al automóvil también está integrando las tecnologías de realidad aumentada para intentar mejorar la seguridad en la conducción, cosas como poder ver a través del tráfico o a través de un camión gigante que hay delante o detrás de ti, o asistirte en la conducción sin necesidad de retirar la vista de lo que tienes delante. Todo este tipo de cosas ya estamos viendo pilotos y en nada acabarán siendo un estándar integrado en todos los coches que podamos comprar. Una de las grandes áreas de innovación también la estamos viendo en la conducción autónoma, uno de los santos griales en este sector, y seguramente la mayor innovación que se va a vivir en el sector del automóvil en décadas. En octubre de 2018, solamente en el estado de California, ya se reportaron 49 colisiones de vehículos autónomos. Algo relativamente normal en estas etapas tan incipientes, no lo comento como algo escandaloso, sino como una muestra de que ya hay muchos actores y vehículos autónomos en las calles, haciendo pruebas reales y enfrentándose al que acabará siendo su día a día dentro de unos añitos. Y otra revolución, quizás la más inminente y que ha estado coleando durante años pero que no ha acabado de llegar hasta ahora, es la de la compra y venta de vehículos por internet. Gracias a un montón de nuevas tecnologías, como las fotografías 360 grados, vídeos online, incluso la realidad aumentada, a día de hoy somos capaces de transmitir cómo es realmente un coche. Y con esto conseguimos transmitir a través de internet el producto que se va a comprar de una forma mucho más clara. De esta forma, veremos cada vez más empresas que se lancen al mercado de la compra y venta de vehículos a través de internet. Y de este tema, la compra de coches online, hablaremos hoy. Pero antes de maternos en faena, me quería presentar para los que no me conozcáis todavía. Yo soy José Carlos Cortizo, corti para los amigos, y presento de forma semanal este podcast en Punto Digital. En mi día a día, soy cofundador y director de marketing de Brainsins, y colaboro con otras empresas como pueden ser Fotografía e-commerce y Product Hackers. Si te gusta este podcast, puedes darnos amor con un like en iVoox o con una bonita review en iTunes, o un corazoncito, dedito para arriba, o cualquier cosa que tengas en la aplicación que utilices para escuchar podcast. Y también quería recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter semanal y descubrir muchos otros contenidos en nuestra página web en Punto Digital en Punto Digital. Para los que estéis en Barcelona, os recomiendo un par de eventos que hacemos próximamente. El próximo 7 de marzo organizamos el evento Las Claves del e-commerce B2B en el Movistar Center de Plaza de Cataluña, donde contaremos componentes de primera plana, como puedan ser Pauli Page de TLG Commerce Agency, Martina Font de Cartox, Paco García de Nestle Purina y Andrés Aznar de Eurofred. En este evento, básicamente veremos el estado actual, tendencias y las claves para montar tu estrategia de e-commerce en el ámbito del B2B. Y unos días después, el 13 de marzo, también estaremos por Barcelona, en este caso en el e-show. Y aquí tendremos una sesión sobre hiperpersonalización, donde tendremos a Marc Yadot de SkyScanner, a David Tomás de Cyberclick y a Adriá Carulla de Promofarma, y la estaré moderando yo mismo. Si queréis asistir a esta sesión, y para ello conseguir vuestra entrada en el e-show, suscribiros a nuestra newsletter, porque ahí os mandaremos unos codiguitos para que podáis acceder. Yo estaré en ambos eventos, así que encantado de saludaros si os pasáis por cualquiera de ellos. Y pasamos ya a la entrevista del día. Como decíamos antes, hoy vamos a hablar del mercado de la compra de vehículos online. Y para esto contamos con un invitado excepcional, como es David Eguizábal, cofundador y director de operaciones de idoneo.com. A David tengo la suerte de conocerle ya desde hace muchos, muchos años. Gracias a que, bueno, pues hace unos añitos nos invitó en su día a participar en Iniciador La Rioja. Como organizador de Iniciador La Rioja, David estuvo ocho años apoyando el ecosistema startup local y mientras tanto ha sido formador y consultor en nuevas tecnologías y otras áreas relacionadas con el emprendimiento, hasta que en 2013 montó Blue eBone eCommerce, un laboratorio de ideas sobre comercio electrónico de donde han salido proyectos como Solo Artesanas, el eCommerce de cervezas artesanas con más referencias de España. Y desde 2016, David está metido en esta aventura que empezó llamándose Balbo Car y que ahora se llama Idoneo. Aquí lo que buscan es ayudarte en la compra de otro próximo coche de nuevo, de segunda mano o de renting, haciendo que sea el proceso más cómodo y conveniente. Así que sin más, adelante la entrevista que grabamos con David Eguizábal, cofundador y director de operaciones de idoneo.com. Estamos aquí con David Eguizábal, de Idoneo, y bueno, ya más una persona que conozco desde hace muchísimos años y que lleva metido en el mundo digital desde hace, pero, un montón. David, bienvenido aquí a Digital. Buenas tardes, bienvenido. Desde que tengo uso de conciencia llevo en el mundo digital. Encantadísimo. Además, te lo comentaba el otro día, me he escuchado todos y cada uno de los podcasts, solo me falta el último, con lo cual me hace una ilusión bestial estar por aquí hoy. Y a mí tenerte aquí, porque bueno, yo me acuerdo cuando nos conocimos en Logroño, ya hace mucho tiempo, y bueno, siempre ha sido un tío muy majo, muy cercano. Hemos intentado hacer cosas en el pasado, y con BIS, un montón de movidas. Correcto. Vamos a empezar. Para los que no te conozcan, porque yo ya te tengo casi en la familia, cuéntanos tus orígenes en el mundo digital. ¿Qué cosas has estado haciendo antes de entrar en Idoneo? Pues a ti te cuento, yo en la carrera universitaria siempre decía que iba a ser desarrollador de banca, yo lo tenía muy claro, en mi despacho, con mi luz, mi pantalla, y que no me molesta sin el tato. Pero bueno, tuve suerte de caer con un proyecto fin de carrera, que me empezó a meter a introducir la parte de internet y de la experiencia de usuario, o lo que más me gusta, cómo las personas utilizan lo que programamos, al final los desarrolladores. Me encantó, empecé también a trabajar la parte de ventas, empecé a trabajar en consultora en Barrabés, la cual me curtí allá en Zaragoza, y a partir de ahí, como el barro me ha gustado cada vez más, bueno, pues iba bajando escalones, iba metiendo más la bota dentro del charco. Primero fundé con Marta, con mi socia, una consultora, una agencia de marketing online. De ahí lanzamos proyectos propios con otros socios, y con uno de ellos, con Eduardo. Fundamos y lanzamos hace un añito y pocos meses la antigua valuecard.es, que ahora es idonio.com, recién estrenadita la marca este año como regalo de reyes. Olé, muy bien, muy bien. Antes de meternos en lo que es idonio.com, quiero preguntarte, al final tú estás en La Rioja, conoces muy bien el sector, sabes muy bien lo que se mueve, y a mí me encanta hablar también de vez en cuando de las cosas que se hacen más allá de Madrid y Barcelona. ¿Cómo es el ecosistema emprendedor en La Rioja? Pues probablemente es pequeño de volumen, pero bajo mi punto de vista bastante cohesionado. Al final, bueno, lo de siempre, de los pueblos, entre comillas, y entre comillas, porque lo grande no es pueblo, pero al final la ventaja de conocernos todos es que en cada encuentro de emprendedores, estuve organizando Iniciador durante mucho tiempo, estábamos casi, casi, casi las mismas 75 personas siempre. Bueno, te pones una frustración de no haber personas nuevas o caras nuevas, pero también te crea ese vínculo y sobre todo esa cuestión de decir, vale, nos conocemos y si necesito algún tipo de colaboración, sé a quién tengo que llamar en cada momento. Y aquí también creo que la institución pública, en cierta medida realiza cierto apoyo y cierto seguimiento de las empresas, son pocas también, con lo cual lo tiene más fácil. Y yo diría que es un ecosistema del cual fardar, del cual chulear, o bueno, estar orgulloso, es cierto. Tenemos otras cuestiones, ¿no? Como hablábamos antes, negativas en cuanto a, bueno, pues puede costar captar o retener talento, ¿no? Más que en grandes ciudades, cuesta igual más escuchar a personas, ¿no? Como siempre digo yo, siempre tengo la manía de juntarme una vez al mes a comer con una persona más inteligente que yo. Y si no lo consigo, ese mes me enfado conmigo. Pues todo lo mismo, por lo menos decir, me gustaría escuchar en Logroño a personas más inteligentes que yo. Eso igual cuesta más, lógicamente, ¿no? Cuesta atraer gente a Logroño. Pero sí que esto es que tenemos una cuestión fundamental. Tenemos vino y tenemos la calle Laurel, con lo cual cuando haces un paquete de ven a dar una charla, como fue con vosotros que vinisteis contigo y con Monse, es más sencillo, ¿no? Es decir, vente a dar una charla, pero es que además vamos a Laurel, vemos una bodega y ya tienes casi un pack turístico. Sí, no es una experiencia, es una experiencia bonita. Correcto, correcto. Irrepetible, muy bonito. Yo recomiendo, los que no hayas en Logroño, ir para allá. Es una maravilla. Y encima empiezan a salir proyectos como es idoneo.com. Cuéntanos, para el que no conozca idoneo.com, ¿qué es? Pues, a ver, el proyecto nace un estudio de varias oportunidades de desarrollo, de lanzamiento de producto en Reino Unido y en España. Bueno, pues mi socio junto a Eduardo, junto a Kevin, vieron una oportunidad en colaborar en un sector que ahora está ebulliendo, por no decir burbujeando y es chispeante 100% que es el sector de la automoción. Y bueno, a raíz de ahí surge o analiza un modelo de venta anglosajón. En Estados Unidos lleva ya 14 años funcionando de venta de coche nuevo, que no es otra cosa que si tú estás acostumbrado a comparar casas rurales, hoteles, restaurantes, ¿no? Cuando compras en internet, ¿por qué no vas a comparar concesionarios a la hora de comprar tu próximo coche? Al final, idoneo es un portal en el cual tú puedes ver toda la disponibilidad de precios, estocajes, proveedores, distancias, etc. Y el comprador, cuando él tenga la decisión tomada, elige ya con qué proveedor trabajar. Al final, es un marketplace, podemos llamarlo así, de proveedores donde el comprador tiene la información por anticipado. Que eso hace dos años en España, en automoción, no era posible en España. Vale, y cuando hablamos de este mercado, a mí los primeros que se me viene a la cabeza son los coches.com, los clásicos de los coches en internet en España. Pero tú ya me contabas antes de tener que hay diferencias claras en el modelo. Cuéntanos las diferencias contra estos competidores más clásicos. Correcto, aquí la diferencia la vemos sobre todo en la parte del momento de compra en la cual entran a jugar. Es decir, al final, un comprador de media está a unas nueve horas y media navegando en internet, buscando información. Primero tiene toda una parte de, me gustan estos modelos, voy a compararlos, me quedo con dos o tres modelos, los compro todavía un poco más, pruebo, bueno, hay todo un embudo, un proceso de compra. Y estos portales de clasificados probablemente entran en un momento más temprano, en la cual el comprador necesita informarse mucho de ese modelo, necesita comprar modelos, ver características, ver dimensiones, etc. Y cuando el comprador ya tiene claro, oye, no, yo quiero este Opel en Madrid en este mismo momento, ya está preparado para decir, vale, y ahora ya lo que hago es comparar distintas alternativas que tengo para comprar este coche en concreto. Al final, creo que es una cuestión del momento de madurez del comprador o lo cercano que esté a la compra. Nosotros, en catas que hacemos de usuarios, el 60% compra coche en 7-14 días desde que lo hemos captado, con lo cual intentamos coger al comprador en esa fase final ya del proceso de decisión. Que ya está mucho más avanzado en el funnel de lo que puede estar cuando está en un competidor más tradicional. Al final, nosotros también lo decimos, no generamos leads para concesionarios, generamos compradores. Es decir, son leads mucho más cualificados, que encima dentro de plataforma evolucionan y maduran ellos solitos. Y ya cuando la manzana se cae del árbol es cuando le llega al concesionario, en este caso, que es nuestro partner, nuestro proveedor. Y, sea como sea, en los últimos años también, pues, habéis nacido vosotros y han nacido otras alternativas que hay en el mercado. Cuéntanos un poco cómo está el mercado competitivo a día de hoy de los que sois comparadores en tema de vehículos en Internet. Correcto. Pues, en España, prácticamente en el mismo momento de tiempo que nosotros lanzamos, lanzaron también dos plataformas más. Ya ha venido hace poquito una cuarta que es de origen de Reunido, inglesa. Entonces, bueno, al final sí que es cierto que, bueno, se ha convertido en un entorno competitivo. Más que entorno competitivo, si antes teníamos que hacer una carrera, ahora es un sprint con la lengua afuera y sudando. Es decir, ha acelerado mucho más el proceso. También es cierto que, de cara a un trabajo de concesionarios, nos encontramos ahora mucho un concesionario al cual una plataforma le funciona, necesitan ahora tener un mayor volumen de leads cualificados y filtrados, con lo cual va abriendo otras plataformas. Con lo cual, bueno, es competitivo. Efectivamente, creemos que nos diferenciaremos en unos costes de adquisición, unos costes de conversión a corto o medio plazo. Pero ahora creo que estamos todavía en una cierta carrera de trabajo y de evangelización y de coordinación con concesionarios, que al final son los que proponen los coches y son los importantes también del juego. Hablamos antes también. Al final, sois un comparador, pero tenéis como tres productos principales, que sería la comparación de coche nuevo, de segunda mano, y además creo que habéis lanzado recientemente la comparación de vehículos renting, que aparte no existían en el mercado, creo. Pero esto, cuéntanos un poquito acerca de estos productos. Correcto. Escucha cliente, escucha cliente, escucha cliente, escucha cliente. No viene todo de ahí. En cuanto nos acercamos a los primeros concesionarios, la primera demanda que nos hicieron es, vale, perfecto, comparas vehículos nuevos. Me puede gustar más o menos, pero bueno, ya está, es tu modelo. Pero, joder, te falta una pata muy importante para un concesionario y más que va a ser cada vez por el volumen de cifra de negocio que vas adquiriendo, que es la parte de vehículo de ocasión o de segunda mano, seminuevos, kilómetros cero, gerencias, etcétera, ¿vale? Con lo cual fue la primera pata que incorporamos rápidamente, digamos, no como un clasificados más de aquí tiene los coches, señor comprador, usted elija, sino que al comprador, con diferentes tecnologías de análisis de datos, de machine learning, le vamos acompañando el proceso. Y si sé que me has pedido este vehículo en concreto, voy a empezar a decirte, ostras, espérate, que de estos dos compradores pidieron esta segunda mano, otros han comprado este otro, otros no sé qué, otros no sé cuántos. Entonces, hay toda una fase de embudo de automatización para al final al comprador irlo acompañando, ¿vale? Y en ese acompañamiento a comprador y también a concesionario, creemos que este 2019 es el año del renting sin lugar a dudas. El renting es un producto o una vía de alquiler o compra, entre comillas, de vehículo súper extendido entre empresas y autónomos en España. Y entre particulares es ahora, o creemos que va a ser este año, el año del boom, de la explosión. Con lo cual hemos incorporado ese primer comparador en España de renting. Hasta ahora, si un comprador quiere un renting, lo que tiene que hacer es ir navegando en las distintas 10, 15 webs de diferentes operadores, ver lo que ofrecen y contactar si quiere con ellos. Entonces, ya tiene que empezar a trabajar con muchos operadores. ¿Qué intentamos nosotros? Nosotros aglutinar toda esa oferta de renting que hay en España, ¿vale? Tenemos, si no recuerdo mal, más de 500 ofertas de renting ya registradas y llevamos tres semanas online en plataforma. Y a partir de ese comprador, la propuesta de valor es muy clara. Habla con nosotros, que no te preocupes, que vamos a intentar encontrar el operador adecuado a tu contexto actual. Bien por localidad, bien por situación, bien por disponibilidad, por necesidad de urgencia que tengas del vehículo, etc. Y ahí, de nuevo, intentamos trabajar mucho con las concesiones. Que al final, el renting es un producto muy de cercanía por todo el mantenimiento y postventa que tiene un coche. Y si necesitamos o creemos que es un producto que las concesiones van a empezar a trabajar también cada vez con más intensidad. Y las marcas, de hecho, si veis los anuncios que hacen las marcas en televisión, no me atrevo a decir el 100%, porque entonces tengo ese pequeño hueco, pero el 99,99 son productos de renting. Al final, el comprador yo creo que cada vez más quiere, el usuario cada vez más quiere decir, no quiero riesgos, yo tengo un sueldo mensual, tengo un poder adquisitivo mensual y sé que es esto para vivienda, esto para coche, esto para tal y esto para ocio. Y a partir de ahí vivo lo que pueda. Y si cambia mi circunstancia, cambiará mi asignación de mi retribución. Claro, más cercano a lo que estamos acostumbrados de las suscripciones, que en los últimos años nos hemos acostumbrado hasta a vivir suscritos a cosas. Correcto. Y ahora nos suscribimos al coche. Correcto. Una pregunta que tengo, ¿cómo se complica el proceso de comparación de los vehículos al pasar de comprar un coche a hacer uno de renting? Porque entiendo que cuando compras el coche estás eligiendo solo un coche por características, en el renting ya ha entrado el tema del coste mensual, otra serie de servicios adicionales que puedan venir incluidos, que a mí me suena con el desconocimiento que tengo yo de este mercado que no es tan comparable directamente. Correcto. Al final en renting son productos mucho más cerrados, este vehículo con este acabado, en blanco polar, a esta cuota. Y ahí entran otros factores como cuota, lógicamente, mi poder adquisitivo, hasta dónde quiero o no quiero llegar. Y ahí entran otras cuestiones como cuántos kilómetros espero hacer o no al año porque eso va a influir en la cuota y cuánto tiempo quiero tener el renting en contrato que también va a influir en la cuota. Entonces ya es una cuestión de, lo mismo, de servicios. Al final estoy contratando un servicio y no tanto un producto y por lo tanto tengo que estimar o tengo que calcular cuál va a ser mi necesidad actual. Te voy a hacer una pregunta al final. Vosotros que ya conocéis, vais viendo cómo funciona el cliente final, no cómo utiliza vuestra web, cómo busca, cómo navega. ¿Qué tipo de cosas busca un cliente cuando compara coches? ¿En qué cosas se fija? ¿Qué aprendizaje se habéis tenido hasta ahora? Desde el punto de vista de cliente, en este caso. Pues sobre todo ahora con la incertidumbre en la que tenemos, sobre todo en grandes ciudades, de si voy a poder entrar, no voy a poder entrar, diésel, gasolina, híbrido, eléctrico, etc. Ahora hay una preocupación muy bestia en el tipo de combustión y en si viene el coche con la famosa etiqueta para poder entrar o no a mi zona de trabajo, a hacer la compra o lo que fue. Entonces, la primera que tengo dudas es esa, la etiqueta. ¿Cómo y dónde prevés? La cuestión es que cuando nos preguntan por el chat o por el teléfono para atención al cliente, la respuesta es preveemos que van a ir por aquí los tiros. Al final también es una cuestión que depende de situaciones externas, políticas y de otras coyunturas. Entonces, la primera, sin lugar a dudas, es esa. Una vez pasa esa, ya entran cuestiones probablemente como estéticas, diseños, el modelo mío de toda la vida fue el Golf GTI y hasta que no tenga un Golf GTI no voy a descansar. Y ahí ya se me canto ya con caballos, etc, etc, etc. En cuanto a nuevo y segunda mano. En cuanto a renting, la mayor parte es cuota, cuota, cuota. Lo mismo, porque probablemente veo el coche como un servicio, no tanto como un producto, con que más o menos me guste. Si voy a poder entrar en Madrid-Barcelona, ¿cuántos al mes? ¿2,50, 2,70 o 2,90? Es su mayor duda. Muy bien. Ahí se nota cómo cambia la tipología de productos curiosos. Correcto, totalmente, totalmente. Y ya desde el otro punto de vista, es decir, cuando al final vosotros trabajáis, lo has dicho, con concesionario. Vosotros aglutináis la oferta, la ordenáis, hacéis que sea mucho más fácilmente navegable, comparable de todo esto, pero al final, una vez habéis guiado al usuario hacia el punto final, el punto final es un concesionario concreto. ¿Qué valoran los concesionarios de trabajar con servicios como vosotros? Y sobre todo, ¿cómo se lo están tomando? Porque al final yo creo que vienen de unos años, hace ya años, donde ellos tenían el control de todo el proceso, hacían sus anuncios, conseguían que la gente fuera al concesionario y ahí iniciaban todo el proceso, pues todo el modelo desde la atracción, el deseo, interés, todo esto del marketing de siempre, lo controlaban todo. Y ahora vosotros os coméis todas las plataformas como idóneo, os coméis casi toda la parte del proceso y ya le dais las cosas más masticaditas. Y esto seguro que genera cosas. ¿Cómo se lo están tomando y qué valoran de vosotros? Al principio es cierto que va a haber una cierta cuestión de recelo, ¿no? Pero sí que es cierto que si analizas datos con ellos y lo saben perfectamente, creo recordar que el año pasado cayeron las visitas a concesionarios un 7%, iba año tras año superando. De hecho, cuando hablas con concesiones, ¿no? Siempre te dicen, no, pues antes entraban 100 personas al mes y ahora entran 30. O sea, la cuestión de personas que evitan concesionarios, sobre todo en la parte del proceso de información, lo que hablábamos antes, es cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Entonces ahí sí que es cierto que ellos ven que necesitan esa ayuda, ¿vale? Raro es el concesionario que no intenta decir, bueno, pues ya está, pues monto mi plataforma captadora de leads, me autogenero los leads, ¿no? Lo que decías tú. Yo me lo uso y me lo como, me hago el Juan Palomo y yo controlo de nuevo toda la cadena. La cuestión que estamos notando y que hablamos con muchos de ellos es que nuestros costes de adquisición y de marketing son más eficientes. ¿Por qué? Por la propuesta de valor al comprador. Al final el comprador, de decir, dejo mis datos o mi registro en este formulario y me va a llamar una persona, ah, dejo los datos, mi registro en este otro formulario y voy a tener una comparativa. Me van a aconsejar vehículos de segunda mano, me van a aconsejar renting, me van a llamar, me van a tal. Bueno, desde el punto de vista del comprador, la propuesta está clara, ¿vale? Con lo cual lo tenemos bastante medido, lo hablamos con concesiones, los costes de marketing son menos. Entonces al final, las concesiones están ya montando sus equipos de digital, eso es también importante. Se están dando cuenta de que captar leads ellos mismos tienen unos costes de adquisición altos, ¿vale? Y sí que la primera plataforma quizás cuesta más entrar en la concesión, son más recelosos, pero también en cuanto entra una y les funciona, ¿vale? Y les funciona, quiere decir, que tienen unas tasas de cierre aceptables, razonables, de un 5-10%, lo lógico es que llamen a más plataformas. Digo que hay dos concesionarios muy claros. Bueno, hay tres. El que te dice que no se va a vender online, que ese ni lo mentamos. El que te dice que efectivamente se va a vender online, pero que puede, que no hace falta, ni necesita otras cuestiones, que él se lo va, se lo come. Y el que efectivamente apuesta por esto, está montando su departamento digital, ¿vale? Sabe perfectamente que tiene que ser un comercial experto en producto. Ya no es un experto en ventas, como es el comercial de calle, que te ve y sabe perfectamente qué necesitas y qué hay que vender, sino una persona que al teléfono tiene que ser capaz de empatizar contigo, de saber lo que necesitas y no de venderte, sino de plantearte todas las opciones que tienes porque sabe que el comprador le va a colgar y le va a llamar cuando él quiera. Y entiendo que desde el punto de vista comercial eso tiene que ser duro o no. Lo siguiente, pensar de te voy a contar todo, no te voy a vender, me vas a colgar, igual me llamas dentro de tres meses porque mi voz te resultó no sé qué, te atendí mejor o lo que fuere. Y esos concesionarios que están montando ahora sus call centers, la otra por LinkedIn, con un par de concesiones, su lead manager que luego reparta comerciales, se están dando cuenta que necesitan un volumen de lead importante para alimentar a esos call centers, a esos lead managers. Entonces, ahí es donde entramos plataformas ahora para empezar a trabajar o seguir trabajando, afianzar el trabajo con las concesiones. Muy, 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 pero que muy interesante. Al final estamos hablando un poco de digitalizar también un sector que es súper tradicional. Y por lo que dices, la figura del comercial de concesionario tiene que cambiar más a la figura de un customer success manager o alguien lo que ha dicho, un experto, un producto que te sea capaz de asesorarte, de guiarte, de transmitirte confianza, de más cercano a tus necesidades como cliente que a sus necesidades como vendedor. Y que seguramente el perfil cambie drásticamente. Quiero preguntarte en relación a todo esto y profundizando un poco más, ¿cómo ves tú el proceso de transformación digital de los concesionarios? Nos has contado un poco, pero nos puedes contar más cómo es el día a día de estos concesionarios, qué reticencias ven, qué les falta para transformarse digitalmente. Pues lo que decíamos, están ahora mismo, en este momento, a esta hora, digitalizando, viendo a ver cómo digitalizan. Una anécdota rápida. Hace ya un añito, una cosa, si invitamos una concesión de Madrid, no sé si eran ciento y pico metros de exposición bestial, donde tienen controlado la luz, cada coche, cada expositor, todo al dedillo. Creo recordar que eran unas 120, 130 personas en plantilla y hablando con gerencia, nos contaba que creían en digital, vamos, sí o sí, era su prioridad, etc. Y cuando le preguntamos, vale, de las 120 personas, ¿cuántas son ya de digital? La respuesta fue, no, 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 el año que viene voy a contratar a un becario para empezar a hacerlo. Tú dices, ostras, ¿crees? O sea, ¿de verdad crees? Ya apuestas por digital y de 120 es un becario el año que viene. No, 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 no puedes. ya digo, yo creo que hay esos dos tipos de concesión sobre todo, el que está pensándoselo y el que ha dicho, no, esto se soluciona efectivamente gestionando leads de manera rápida, eficiente, ordenada, con mi gestor de leads, Excel no vale, etc, 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 y están ya montando esa parte de call center y lead managers y sabiendo perfectamente que si de media de un cliente de concesión físico, vamos a llamarle de esa manera, al comprador, lo cerraban en un 20, 30%, a un lead digital lo van a cerrar en un 5 o 10%, pero también efectivamente el perfil de la persona que atiende es totalmente distinta, porque es una persona que quizás no tiene esos objetivos claros de o te ve sangre y va a vender o ya no le importas, a otra persona más paciente, más cultivadora, más agrícola que va plantando las semillitas, la va regando y regando y es capaz de decir, vale, pues a este comprador le tengo que llamar dentro de nueve meses y me voy a acordar y en nueve meses le voy a llamar porque me ha dicho que en nueve meses se muda de ciudad o lo que sea, entonces ese es el cambio que están sufriendo ahora las concesiones y no me gustaría estar en su pellejo, te soy sincero, las que tienen un reto importante y no olvidemos tampoco lo comentaba también con mis compañeros en el Congreso, un comercial de concesión ahora mismo tiene una cantidad de inputs de su jefe de ventas para que venda, de su gerente que para que venda más todavía, de la marca que está cerrando una tasa muy pequeña, de las plataformas que no sé qué, o sea, lo tienen complicado, estamos ya en un momento de ordenación del sector y lo que tú decías, acostumbrarnos a trabajar con leads y no con personas y lo digo entre comillas porque los leads son personas pero probablemente digital tienen otro tratamiento completamente distinto. Por lo que estás diciendo también me está sonando a que seguramente hace unos años por las necesidades del mercado y demás no había método comercial es decir, había gente que quería comprar coches y iba al concesionario y como están ahí los coches y la gente sabía vender había ese comercial de toda la vida que te sabe vender un producto y demás pero falta todo lo que por ejemplo los que vendemos servicios B2B tenemos que es el método que sabemos que hay que seguir los clientes que hay que hacerles no sé cuántas llamadas a lo largo de es decir, yo cuando hablo con mi equipo comercial son torratios o sea, ¿cuántas llamadas has hecho? Si no has hecho 40 llamadas esta semana sé que no has podido conseguir tus reuniones y si no hay cuatro reuniones sé que no podemos hacer una venta y yo tengo la sensación de que son por lo que estás diciendo seguramente en el mundo de los concesionarios no existía no se controlaban las cosas así o ves que había algo de información había algo puesto que al final siempre el fabricante las marcas les tenían o les tienen vamos super al hilo y muy metidos en su CRM para toda la parte de gestión de visitas a concesión perfectamente pilotado quién ha ido cómo ha ido cuándo ha ido qué ha visto qué se le ha mostrado qué tal qué cual qué cual pero la parte online efectivamente era mucho más volátil y mucho más efímera me entraba un lead le llamaba y no le apuntaba y se perdía pues lógicamente mi cabeza o por mucho que apunte en un blog de notas o en un Excel hay concesionarios todavía que trabajan con Excel que dices ostras es que es imposible que te acuerdes que dentro de nueve meses le tienes que llamar lo que decíamos antes porque se ha mudado de ciudad es imposible con un Excel te acuerdes de eso entonces efectivamente creo que había método pero era un método adaptado a un comprador físico probablemente porque el que visita concesionarios se va a comprar coche en un mes y ya está y el proceso terminaba o compraba o no compraba pero terminaba el problema del lead es que ya no es compra o no compra puede comprar la otra todavía no ha decidido es cierto que desde el punto de vista del comprador ostras es una decisión la segunda compra más volumen de más volumen que vamos a hacer en nuestra vida después de quizás vivienda con lo cual no es una compra banal la parte de comprar en cuenta existía pero no está adaptada probablemente al comprador digital más volátil un comprador probablemente menos fiel a una marca o a una concesión un comprador que de primeras probablemente el precio lo va a valorar por encima de todo y no creemos que el precio sea la única cuestión por la que termina apalancando un comprador pero sí que probablemente es la primera por la cual se fija en mí y a partir de ahí pero insisto como cuando compramos cualquier tipo de producto que compramos online no cambia cuál es la cuestión que en internet siempre los precios de coches son desdes vayas a la plataforma que vayas son desdes con tus estrellitas tus 8000 párrafos en el aviso legal y lo he dicho y es la caza del teléfono y ahora probablemente eso está cambiando el comprador quiere la información por anticipado y decidirá si contacta o no contigo en función de muchas más variables que tienes que controlar y ser capaz y una vez ha captado lo he dicho madúralo 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 y cuando esté a punto de caer dale ya las tocadas pero solo ahí no antes porque lo espantas claro porque la cagas con todo esto también vemos que al final estamos evolucionando en el modelo de venta hemos pasado de concesionario ahora a captar el lead por internet ¿tú crees que algún día se podrá hacer o será habitual porque ya algún caso hemos visto pero algún día será habitual que el proceso entero de venta de un coche se haga directamente en digital al final estas cosas que alguna vez ha contado Amazon de que ya ha vendido un coche y lo ha puesto en casa de alguien que dice bueno si esto como caso de contarlo en un máster o de ejemplo de hacia dónde puede llegar queda muy bonito pero algún día vamos a llegar ahí a que los concesionarios sean concesionarios virtuales por ejemplo o compremos en marketplace y nos aparezca el coche en nuestra casa y nos olvidemos de parte de todo el proceso ¿cómo ves tú el futuro de la venta de coches? pues probablemente se ha colado a la cristal y creo y confío plenamente que va a pasar y creo que no tan tarde como nos nos pueda parecer a ver lo que está claro que al final los compradores son mil están al final bueno automoción por ejemplo en España el nuevo vende o mueve millón y medio millón doscientos cincuenta mil perdón coches al año o sea que estamos hablando de un mercado bestia ¿todos los compradores van a estar preparados para hacer todo el proceso digital? no seguro que no siempre va a haber un porcentaje de compradores que van a necesitar ir a concesión necesitan tocar coche etcétera etcétera ¿vale? creo recordar me puedo equivocar pero creo recordar que en Reino Unido el cincuenta y nueve por ciento si no recuerdo mal no hacían prueba de vehículo y compraban el coche sin hacer prueba de vehículo es decir lo dicho el que el comprador cambie el concepto de producto a servicio creo que va a cambiar y está cambiando mucho esa filosofía entonces estoy seguro que va a haber un porcentaje cada vez más creciente de compradores que van a querer finalizar el proceso cien por cien online hoy en día en España ya puedes comprar un segunda mano cien por cien online hasta la parte incluso de valoración de riesgos de la operación financiera o el ok en menos de un minuto de la financiación y la venta firma de contratos digitales y sí que con productos por ejemplo como el renting y es una de las cuestiones por las cuales también confiamos mucho en ese producto que es un producto más sencillo entre comillas de vender digitalmente vamos no tenemos dudas de que quizás en dos tres años podamos estar ya estamos ahí o sea que la tecnología esté preparada segurísimo segurísimo habrá grandes monstruos financieros que habrá que mover para arriba para abajo para que al final justo ese ok en Estados Unidos por ejemplo si no recuerdo mal puedes hacer todo digital menos un papel que hay que firmar en concesión cuando compras el coche pero ya es una cuestión legal no es una cuestión de tecnología y en España estoy seguro que la tecnología está preparada de sobra preparada y en otros sectores se está dando ya es una cuestión de hábito de comprador y de compradores que poco a poco vayan diciendo quiero un coche sí pero no tanto como producto sino como servicio y a partir de ahí no me importa tanto el coche entre comillas sino la inmediatez la disponibilidad etcétera otros factores y hablando como estamos hablando de tecnología ya te tiro otra porque me venía a la cabeza ¿qué tipo de tecnologías crees tú que se pueden ir integrando en los procesos de venta de coches para facilitar o sustituir al menos la necesidad de probar el coche? es decir yo creo que por suerte hemos avanzado en muchas cosas que pues técnica de realidad virtual tema de vídeos de un montón de movidas visuales que yo creo que a día de hoy todavía no se están utilizando plenamente en los procesos de venta y que sí que pueden ayudar si bien no te va a quitar esa sensación de subirte en un coche el acelerador eso es muy complicado de replicar el feeling del volante y demás pero al menos sí tener la sensación de estar en un coche ¿estás viendo que se están empezando a utilizar algún tipo de tecnología a este respecto? ¿qué cosas recomendarías utilizar? en España ya hay portales efectivamente donde te hacen una especie de simulación en relay virtual de qué pasa cuando estás montado en el coche las fotos 360 todavía en España no se están viendo mucho pero creo que van a llegar muy 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 dentro de poco y se van a empezar a extender es decir ya veo el coche en 360 todo su alrededor quizás no tanto nuevo si en segunda mano que tiene mucho sentido al final el problema en segunda mano es la incertidumbre del comprador has hecho la foto justo a lo que no tiene bollo y me has ocultado el bollo en el otro lado entonces bueno al final con un 360 ya no le escondes absolutamente nada al comprador y en la parte interior exactamente lo mismo aquí también creo quizás no influye tanto en la experiencia del comprador pero sí creo que es fundamental la parte de datos 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 es decir al final el comprador online tiene una cantidad de información sobre coches bestial y el ser capaz de con datos del comprador y patrón de navegación e información de patrones anteriores decir mire señor comprador déjese historias por lo que usted ha mirado y por lo que usted ha pedido y por lo que usted le ha dicho a las concesiones este es el coche que le corresponde porque sí porque ya voy con francotirador ya voy con mira telescópica entonces yo creo que es una cuestión de experiencia con 360 y realidades virtuales que están al orden del día ya hay en España esa tecnología disponible y no a un coste muy alto y la cuestión de datos 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 para proponer a cada comprador un coche en concreto por una necesidad concreta y eso todo en lo que nosotros trabajamos más intensamente día a día que creo que tiene mucho sentido y ahí antes hablabas de técnicas de machine learning y cosas de estas ¿qué cositas estáis utilizando o vais a utilizar para ayudar en todo este proceso? hay sobre todo lo que estamos trabajando es análisis de patrones y de comportamiento de demanda de un comprador entra me pide este vehículo luego me pide el otro luego me pide el otro pero me ha pedido distancia de tanto tiempo o me pide un segundo vehículo cuando ha estado hablando ya con la concesión o cuando habla con estas tres concesiones luego me pide otra vez el mismo vehículo a ver si lo tiene más barato es decir intentar detectar todos esos patrones montar a partir de árboles redes y a partir de decir vale señor comprador usted ha hecho todo esto déjese de historias el coche nuevo no es lo suyo eso por ejemplo no está pasando mucho el coche nuevo no es lo suyo se le escapa trabaje usted este otro tipo de producto o un renting por aquí o un renting por allá entonces hay una parte muy importante de ese análisis y una parte también muy importante de análisis semántico de conversaciones entre comprador y concesionario donde podemos detectar cuando el comprador ha dicho no me llega el presupuesto con lo cual podemos aportarle un producto más económico o la financiación no me la han aprobado vamos a aprobar con un renting de esta manera etc sobre todo es mucha parte de análisis de datos de patrones anteriores y a partir de intentar afinar o predecir que le puede encajar a ese comprador tenemos mucho hecho y nos queda mucho por hacer en ese ámbito pero esa creo que es otra de las ventajas que podemos tener plataformas frente a una concesión o a un fabricante que tienes todo ese comportamiento cross marcas y cross concesionarios que te aporta una visión bastante más horizontal del procesamiento al final internamente tenemos toda una serie de scoring de concesionarios y de scoring de usuarios donde si el usuario llega a más de 90 puntos llámale si el usuario te da para saltar notificaciones para saltar alarmas al final hay muchísima más información de la verdad que jamás vaya a poder tener un concesionario y por lo tanto la capacidad de inteligencia le podéis meter al sistema muchísimo mayor correcto ya una también otra pregunta me surge con esto pero al final trabajáis con concesionarios pero al final los concesionarios trabajan con marcas ¿tenéis una percepción distinta por parte de los concesionarios que de las marcas? es decir ¿las marcas están más o menos contentas de trabajar con vosotros que los concesionarios? no sé si hay una visión distinta o es única lo mismo vuelvo a mi desconocimiento del mundo porque yo el último coche me compré que compré hace casi 20 años y ahí sigue hay marcas y marcas hay marcas que inclusive el modelo de comparador lo han vetado completamente y no permiten que se comparen sus concesionarios directamente ¿vale? así que esto aquí nos sorprende en cierta medida porque lo que decíamos antes no es un modelo que lleva trabajando unos años fuera en Reino Unido BMW bloqueó a los concesionarios para que no trabajasen con plataformas de comparación ¿vale? y recordar que fue el tribunal europeo el que le dijo a BMW levante usted el veto porque no está favoreciendo la libre competencia entonces bueno ya digo aquí en España estamos en ese mismo efecto al final comparadores llevamos año y meses online hay marcas que han bloqueado y hay otras marcas que están siendo más permisivas incluso marcas que con su propia red de concesionarios participan también dentro de esa parte al final insisto no es una comparativa para buscar precio 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 una guerra tonta porque de verdad que no es así es una comparativa para que el comprador tenga más factores más información para tomar su decisión y cuando tome su decisión es cuando te llega a ti ese comprador y no tienes que hacer un trabajo ya mucho más bestia más que atenderle justo al final y cerrar entonces bueno ya digo hay marcas y marcas también es cierto que todo se junta en este ebullidero que tenemos ahora en que los fabricantes quieren vender online ellos mismos hay fabricantes que han anunciado que en 2020 venden ellos incluso publicaban una noticia que decía que en contratos habían prohibido a los concesionarios vender online o sea se reservan ellos más que prohibir se reservan ellos la carta de vender solo ellos online ¿vale? entonces bueno al final el concesionario necesitamos de concesionarios eso no tenemos ninguna duda el punto de entrega de recogida donde ir a ver el coche donde ir a tener este problema reparaciones mantenimientos postventa etcétera va a seguir existiendo lo que sí que es cierto que quizás ahora lo que está más en volatilidad es la capa comercial de venta donde queda en concesión en fabricante en plataforma como se mezcla pero la parte después de coche y de experiencia de coche va a seguir existiendo eso no hay ninguna duda tú te ves con esto que has dicho siendo a futuro el Amazon de los coches una posibilidad podría ser los fabricantes venden directamente yo tengo mi marketplace puedes vender en mi marketplace y a lo mejor lo que sí puede haber es pues tiendas físicas o puntos de experiencia de coche donde puedas ir a probar coches incluso de distintas marcas por ejemplo Amazon abrió una pop-up store en Madrid yo me imagino idealo abriendo una pop-up de coches donde sea ¿ves un futuro de esta forma? pues será la popa pidonia aprovechando el argumento de marketing que escribimos sí sí me veo porque creo o que estamos en el sector adecuado en el momento adecuado y con la tecnología adecuada ahora ya es una cuestión como comentábamos antes como todo proyecto startup de ejecución 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 y ejecución pero creo que somos capaces creo que tenemos equipo y que estamos en el momento adecuado y Amazon sí que es cierto por ejemplo en Estados Unidos ya tiene acuerdo con marca no recuerdo con cuál para hacer algún tipo de o ya están haciendo experimentos de venta o sea que sí tiene sentido y nos ve haciendo eso y Tesla por ejemplo si analizáis el modelo Tesla es marca que controla absolutamente todo no tengo concesiones pero tengo pop a estos para que la gente pueda ver y probar el vehículo no sé si es el mejor modelo hoy en el congreso por ejemplo decían que no pero bueno habrá que verlo sí que es cierto que ahora mismo es un bueno lo que te mando es una oportunidad bestial el sector de automoción para bueno para adaptar a ese usuario a ese comprador digital lo que le está pidiendo y demandando y que está acostumbrado a recibir en otros en otros sectores voy a saltar un poco yo te voy a aprovechar yo soy de primero aparte es que como tú pilotas un huevo de cosas voy a aprovechar me interesa conocer un poco las peculiaridades al final de vuestro modelo tenéis un modelo de CPL al final cobráis los concesionarios por lead y desde el punto de vista de marketing esto tiene seguramente diferencias tanto en cómo hacéis vuestro mix de marketing y en cómo se genera el modelo de negocio ¿nos puedes contar diferencias? o sea ¿qué tienes que tener en cuenta cuando montas un modelo de CPL? correcto si no y te voy a fastiar un poco la parte de comparación somos CPA vamos al éxito cobramos solo cuando el concesionario vende ah que bueno o sea el concesionario encanta la vida fíjate que aún así todavía hay cierto recelo pero efectivamente para el concesionario es una garantía de éxito o de directamente ni inversión siquiera entonces esa parte es es CPA los comparadores estamos trabajando todos en CPA ¿vale? y también es una diferenciación que no hemos comentado antes con plataformas de clasificados que sí que pueden ser CPLs o directamente costes fin mensuales ¿no? de tanto por anuncio tanto por posición o tanto por campaña o lo que o lo que fuere ¿vale? en la parte de renting estamos trabajando también a CPA a coste por adquisición o CPB coste por comprador le podemos llamar en este caso pero sí que es cierto que es posible que hagamos un mix entre CPA y CPL ¿vale? ¿por qué? porque creemos que los leads que generamos están más cualificados más maduros y por lo tanto podemos trabajar con un CPL mucho más estable para concesionario o va a confiar más en nuestro CPL en automoción al final como los concesionarios reciben tanta cantidad de leads y parece mentira pero tienen volumen de leads que muchas veces no son capaces de absorber si no han montado ese proceso digital que hemos visto antes de call center etcétera que a CPL no hubiéramos ni entrado directamente en el mercado ¿vale? pero sí y un poco por ya responder la pregunta que creo que no lo ha respondido todavía lo que nos exige trabajar a CPL incluso a CPA que es todavía más exigente es tener un control absoluto de coste adquisición completo el general de comprador y coste adquisición del registro para nosotros del registro que va a concesionario del concesionario que va a decir nos exige tener unos números muy controlados para que nos desparramen las inversiones de marketing sin darnos cuenta ¿vale? y una cuestión tan compleja que podemos tener como muchas veces la decisión de compra el nuevo es menor pero un renting son dos meses es decir a veces se diluye un poco en el tiempo dificulta todavía más medir el éxito de una campaña de marketing ¿por qué? porque es una campaña que ha empezado que ha terminado pero quizás dentro de dos meses sigo haciendo ventas o sigo computando ventas con lo cual muchas veces bueno el análisis de costes lo tenemos que retrasar en cierta medida eso dificulta algo la planificación pero vamos si CPL es complejo CPA es bastante más porque ya ahí te estás dejando todo tu honor y toda tu y ahí la única cuestión es números 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 y si hoy yo qué sé si capto a siete y medio y hoy he captado a siete con ocho ya estoy acojonado o sea ya se te puede baratar todo porque se puede ir todo al trastro entonces hay que controlar mucho más los costes desde captación hacia adelante y has hablado bueno pues que los concesiones manejan buen volumen de leads ¿estáis pensando meter tecnologías como chatbots por ejemplo para agilizarles el flujo de leads o incluso cualificarlos todavía más llevarlos un paso más adelante o ¿tenéis planes a este respecto? totalmente ahora tienen lo que llamamos el algoritmo que es una caja negra que hay debajo idóneo que les atiza y les va persiguiendo entonces entra un lead no le contestan reciben notificaciones bueno reciben notificaciones nuestra compañera les llama para decir ostras fíjate que tienes aquí cuatro que no has contestado mira entonces efectivamente hay una cualificación y un azote entre comillas sistematizado automatizado hay un azote de recurso idóneo compañeros que trabajan con las concesiones y tenemos respondedor automático de mensajes lo tenemos ya implantado es decir si el concesorario no responde en un tiempo X tipo chatbot al final intenta contestar a ese comprador sobre todo lo he dicho para que no se pierda el lead porque es un lead que yo tengo un CPL bueno vamos a verlo así entonces tú tienes que exprimirlo no yo ya lo he pagado vamos a verlo así no puedo permitir que ese lead se me pierda sin trabajarlo si no compra pues mira mala suerte pero no puedo permitir que ese entonces sí que hay bastante tecnología por debajo de notificaciones de push de alarmas de emails de resúmenes de mira lo que has hecho este mes mira a ver esto otro la media de tu marca es de tanto tú estás en tanto ostras te tienes que esforzar un poco más y eso unido a lo que decíamos a nuestra compañera que le llamamos ya la coach que es la encargada no de atizar sino de estar con los comerciales día a día revisando que ha pasado y bueno y eso lo que tú decías cualificándoles y diciéndoles mira no tienes tiempo no me ataquen a estos tres atácame a estos dos que estos dos sí que están ya a punto de caramelo te quería también preguntar por la nueva movilidad porque al final la saca tú antes el tema a mí me pasa mi coche no tiene ninguna pegatina es un show entonces yo cada vez que vengo a Madrid pues es una incógnita gota gorda de cómo puedo llegar pero sí que es verdad que todo esto está cambiando y yo creo que para bien ya no vamos a entrar en esas consideraciones hace falta un cambio está claro cómo va a afectar todo esto la nueva movilidad a la venta de coches porque evidentemente algo va a pasar las ciudades dentro de las ciudades nos vamos a mover de una forma distinta aquí Madrid ya está lleno de patinetes bicis distintas opciones y eso que creo que todavía no hemos empezado a hacer nada es decir ahora mismo estamos en el momento que no estamos dando cuenta del problema estamos poniendo las primeras restricciones pero no está viendo todavía las alternativas suficientes y estoy seguro que aquí a dentro de 5 o 10 años miraremos fotos de la ciudad y diríamos what cómo era esto cómo va a afectar todo esto a la venta de coches y a este mercado pues contra todo pronóstico las consultoras y sus estudios dicen o pronostican que se van a vender cada vez más coches contra todos los pronósticos lo que sí va a cambiar probablemente es la posesión del coche es decir que el que conduce el coche no es el dueño del coche vale y a partir de ahí tienes todas las modalidades desde el car sharing minutos horas renting 3-4 años y suscripción un mes 3 meses 6 meses 9 meses hasta los 3-4 años de un renting entonces creemos firmemente en el que el cambio va a ser más de posesión y no tanto lo que decíamos de venta de coches vale a partir de ahí sí que es cierto que el entorno o sea va a cambiar mucho en función de grandes urbes el Madrid Barcelona probablemente el modelo de patinete bici eléctrica motorectrica etc cogerá peso y convivirá con coche vale pero seguro que esa familia que tiene que se mueve en vía este tipo de vehículos en su día a día de trabajo el fin de semana cuando quiere marcharse a la sierra necesita un coche y ahí sí que entonces ¿qué tipo de coche? pues si va a ser un uso muy habitual será un renting o una suscripción si va a ser un uso más leve puede ser un carcer imperado si me puedo sacar X kilómetros del entorno urbano entonces necesidad de coches creemos que va a seguir habiendo otra cosa es lo que decimos el uso de esos coches y el tiempo de uso de esos coches vale o cojo un renting y entonces hago un renting compartido a mí me sale más barato a otro sale más barato o sea que lo bonito es que modalidades haya muchas va a haber muchas más y probablemente todas convivan pero que coches va a haber y que probablemente haya más coches lo tenemos más en fin claro nosotros y los estudios tanto en Estados Unidos como en Reunido de Alemania incluso en España apuntan a ese a ese tipo de cuestión habrá grandes empresas con grandes flotas que arrendarán esos vehículos para que tú lo uses cuando necesitas y solo cuando cuando lo uses al final nuevas oportunidades de negocio correcto eso es yo compro mucho tu visión a mí me pasa yo vivo a las afueras de Madrid en Boadilla estoy muy a gustito y demás y es verdad que yo necesito el coche para todo y sí que estoy deseando que lleguen cosas como Cartugo a Boadilla porque cuando juntas toda esta tendencia con la tendencia creciente también de trabajo remoto y demás es verdad que las necesidades de coche van fluctuando mucho cambian mucho con respecto a hace unos años y ahora hay mucha más flexibilidad pues yo a lo mejor una semana a día de hoy podría decidir coger el coche solo dos días porque son los días que tengo reuniones en Madrid y luego el resto de los días el lugar de ir a la oficina que la tengo cerca pues a lo mejor me quedo en casa y cojo menos coche lo que nos falta es esa flexibilidad ahora no hay esas opciones eso es y sobre todo y aunque aquí como vengo de Logroño voy a hacer gala de la patria y de los lugares pequeñitos ostras efectivamente Madrid y Barcelona congregan una gran cantidad de población de España pero ojo que hay mucho más allá y bueno en fin no es el dato de en cuántas ciudades españolas hay servicio de cárcel pero estoy seguro que en muchas más no hay en Montevédra no hay por ejemplo donde están mis familias ahí te hace falta coche sí o sí correcto entonces la necesidad va a seguir existiendo o en tu caso dices mira pues tengo un renting de 10.000 kilómetros que es poquito me acerco al anillo de Madrid en el anillo cojo un cartugo cojo un coche eléctrico y entonces me voy al centro o sea que que efectivamente creo que opciones va a haber un montón oportunidades hay mil de hecho aplicaciones móviles agregadoras que te permitan bueno hay un montón de opciones y creo que es lo bonito del sector de verdad el cómo está ahora las oportunidades de colaborar que hay entre distintos proyectos tocando distintas líneas y a partir de lo que dice esto a construir la movilidad del futuro y pase lo que pase a dar opciones y que el cliente y el usuario opte y elija y adapte a su a su necesidad a su contexto que son muy distintos y ya también quería hacer otra pregunta también de futuro pero en este caso ya ha sacado antes Tesla yo reconozco a mí todo lo que hace el tito Elon pues me pone la piel de gallina pues es como ha hecho lo que todos nos hubiera gustado y tanto y tanto entonces ahí sé que reconocérselo pero siguiendo esa línea lo que está claro también para mí es que abrimos una nueva era en cuanto a la tecnología en automovilación y demás es decir no creo que Tesla sea la única empresa que no va a este respecto de hecho ha puesto las pilas a todas las empresas del sector y estoy seguro que a partir de ahora van a salir muchas empresas nuevas con nuevas ideas tanto nueva movilidad como en tema de automoción ¿cómo ves tú el futuro de toda esta industria? ¿qué cosas podemos esperar? Primero los chinos que ojo que hay empresas de automoción en China que son fuertes y ojo los proyectos que vienen y van a venir a Europa no tengamos ningún tipo de duda y luego está la cuestión de motorizaciones de eléctricos híbridos combustiones diesel etc entonces ahí sí que he sido que Tesla ha puesto las pilas en la cuestión eléctrica de coche eléctrico y coche autónomo autónomo yo creo que todavía nos falta tiempo para que lo veamos realmente funcionando y además creo que eso luego va a suponer toda una serie de legislaciones necesarias muy bestias de qué pasa cuando dos coches autónomos se dan un piñazo quién asume el riesgo quién no el seguro o sea en autónomos creo que todavía nos falta superar la barrera legal fíjate que la tecnológica la veo más o menos ahí la legal creo que va a ser muy bestia en Europa que es todavía legislaciones más estructurales creo que va a ser complejo y la parte eléctrica está claro Europa ya ha dicho que en 2040 si no recuerdo mal el parque va a ser eléctrico o al revés no se van a vender ya coches de combustión que no sean eléctricos no va a pasar porque estamos todavía años luz faltan puntos de recarga infraestructura etcétera pero sí que es cierto que creo que nos estamos empezando lo que dices tú antes nos estamos empezando a dar cuenta que hemos generado un problema y a partir de ahora estamos empezando a poner soluciones para de alguna manera corregirlo pero bueno ya digo falta todavía creo que va a ir un poquito más lento de lo que podemos pensar en evolución de motorizaciones etcétera pero sí que es cierto que bueno que el coche autónomo el coche eléctrico etcétera va a ser divertido ver qué va pasando estos últimos días y yo insisto que el mercado asiático se está poniendo las pilas mucho más rápido que un mercado bajo de punto de vista europeo en este caso y van a tener mucho que decir sí también yo creo que una ventaja es que en algunos aspectos veniendo un poco más atrás y cuando te ponen las pilas es más fácil coger nuevas tecnologías ponerte al día y demás a mí me pasa con el coche eléctrico que yo que tengo el coche muy viejo digo coño es que me encantaría poderme comprar un coche eléctrico porque lo próximo que me compre me tiene que durar otros 20 años pero y claro no estamos no estamos ahí todavía estamos ahí en ese impasse que te pone muy nervioso sí habría incertidumbre muy bestia y al final también si no analizas un coche eléctrico contamina más que un coche de combustión por la batería porque la batería y hay que recargarla todos los días no entonces bueno efectivamente ahí nos queda mucho todavía a nivel de infraestructura para poder soportar el coche eléctrico vivimos en viviendas altas donde en un mismo edificio viven 40 vecinos como cargamos 40 coches eléctricos todas las noches sí ¿no? qué canal ¿no? qué enchufe vamos a tener que meter a la vivienda para poder cargar todo eso entonces creo que hay ahora mismo una cierta nube ¿no? de marketingiana o de medios o de comunicación el comprador está totalmente perdido no sabe qué comprar pero la realidad es que todavía falta mucho para que el eléctrico esté implantado como debe ser como debe ser quería acabar la entrevista porque te has robado mucho tiempo preguntando algo que no tiene que ver con esto pero es un side project que tú tienes desde hace mucho tiempo que tiene mucho que ver con el e-commerce y que me gustaría hablaros un poquito ya sabes por dónde voy son las artesanas y las beer wars ¿por qué? porque mucha parte de nuestra audiencia es mundo e-commerce también aunque hablamos de muchas cosas ya sé que a mí me apasiona y coño quiero que hables de ello y si a alguien le gusta la cerveza artesana que entre en solo artesanas y que compre una cervecita pero cuéntanos un poquito cómo surgió este proyecto que has estado haciendo qué son las beer wars para el que no lo conozca y así damos como unas ganas a la gente de entrar en solo artesanas y probar lo que tenéis ahí correcto como siempre digo celebro cada venta de coche con una cerveza artesana ¿no? es mi estatus actual sí es un proyecto online de nicho 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 donde probablemente nos hemos topado aquí en tono un cierto mea culpa con una demanda más pequeña o sobreestimamos la demanda probablemente uno de esos errores de emprendedor que nunca jamás cometeré pues uno es sobreestimar demanda probablemente nos pasó esto en este proyecto al final seguimos siendo la tienda online de cerveza artesana con más referencias en España tenemos más de 3 mil y pico en venta con distintas modalidades de dropshipping de venta directa etcétera y sí que es cierto bueno que es un proyecto que vamos creciendo vamos cogiendo nuestro volumen nuestro hueco pero bueno es un proyecto que va despacito por eso mi visión es intentar acompañar la demanda conforme la demanda va creciendo y eso sí que es cierto que es patente que la cerveza artesana va cada vez ocupando más espacio que el proyecto vaya expandiéndose y las beer wars fue una paja mental y un cojo producto de marketing como la llamo yo que al final es una mezcla entre juego gamificación y un modelo de suscripción ¿vale? al final es una cuestión de ten tus 6 cervezas todos los meses en casa pero no te quedes solo con las 6 cervezas o con una ficha de cata aburrida donde te decimos es de color amarillo y te tiene que saber a esto si no te deseaba esto pues no vale sino que es una cuestión de tomar las cervezas cátalas a través de una plataforma móvil y a partir de ahí compite por ser el mejor catador el mejor beer warrior compite con tu escuadrón tener archienemigos juega el juego del alcohol justo etc al final es es una cuestión de que el comprador de cerveza no solo disfrute con la cerveza sino además se aficione aprenda de ella y bueno esté enganchado todo el mes con la cerveza que no se olvide ni un día sobre qué es la cerveza artesana para mí es un ejemplo suscripción de libro por esa parte de Virguos que le dais una capa de valor añadido lo hablamos antes de grabar que la pasión a la cerveza artesana o las cosas que le gusta es probar distintas cervezas y ahí encontrasteis un modelo que a mí me parece perfecto a lo mejor falta mercado vale a todos nos ha pasado nos hemos metido en el sitio donde pensamos que el mercado era más grande pero creo que habéis dado una cosa muy interesante que es cómo crear un producto de suscripción que tenga muchísimo valor añadido que es la parte de Virguos que yo os invito a la audiencia a comprar un pack de artesanas con Virguos una suscripción para ver esa experiencia porque veis que te incita a seguir todos los meses recibiendo las cervezas a probar a competir con tus amigos a que haya una historia más allá de la cerveza a mí me parece que chapo oye correcto y aquí aprovecho y hago de marketingiano de pro si me dais 24 horas cuando se emita entiendo que ya crearemos el cupón en digital y tenéis un 20% en Virguos para que podáis disfrutar un mes de ese concurso perfecto pues ahí soloartesanas.es correcto fenomenal pues nada muchas gracias David nos ha dado un repaso a la digitalización del sector automóvil en España encantado y pues eso muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hasta la próxima espero que os haya gustado el episodio del día y si es así pues ya recordad que nos podéis dar un like o poner una bonita review sobre nuestro podcast en iTunes o en iVoox o el canal a través del que estéis escuchando y así nos ayudáis a llegar a más gente también quería simplemente informaros a todos como sois apasionados de los podcasts os quería informar que hay un nuevo podcast que recomendamos muchísimo este podcast se llama Pensamiento Digital está centrado en temas de inteligencia artificial y arranca con una muy buena entrevista Javier Martín de Logic.com y de Singular donde el que crea el podcast que es el Francisco Carrero que es el CEO y cofundador conmigo de Brainsys y gran amigo y un experto en estos temas de inteligencia artificial bueno en este episodio entrevista a Javier Martín y dan una panorámica genial de la aplicación de la inteligencia artificial en los negocios tenéis enlace en las notas del podcast pero bueno también podéis buscarlo en iVoox o en iTunes Pensamiento Digital recordaros que tenemos dos eventos próximos el 7 de marzo las claves del e-commerce B2B en Barcelona y el 13 de marzo hiper personalización dentro del e-show Barcelona también en Barcelona y sin más me despido espero que hayáis disfrutado de este episodio la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!